¡Llegó mi tabla pimenta, el jamayán papacho! En un vaso de cerveza, veneno me diste En un vaso de cerveza, veneno me diste Espera, ingrata, ese veneno no mata Espera, ingrata, ese veneno no mata Por un beso que me diste dinero cobraste Por un beso que me diste dinero cobraste Lo juro, ingrata, ese dinero no vale Lo juro, ingrata, ese dinero no dura En un vaso de cerveza, veneno me diste Tratando de matar mis ilusiones, mi amor, mis sentimientos Y por un beso que me diste dinero cobraste Y la mano arriba, mi gente, ancasheña, así ¡Toma, toma, toma! ¡Visto en pimenta, tu es hombre! Yo sé como el tuquito que vengo a cantar Yo sé como el tuquito que vengo a cantar Cuando me llega la noche me pongo a cantar Ay, adiós, adiós, para siempre adiós Ay, adiós, adiós, para siempre adiós Esos en tus lindos ojos ya no me verán Esos en tus lindos ojos ya no me verán Esos en tus lindos ojos ya no me verán Esos en tus lindos ojos ya no me verán El que la seca la llenará El dicho de la ballena ya Y si no por ella lo podré La mini falta de su mujer El que la seca la llenará El dicho de la ballena ya Y si no por ella lo podré La mini falta de su mujer ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Vacílate, vacílate! ¡Oye, Willy Osorio! ¡Oye, Willy Osorio! ¡Oye, Willy Osorio! ¡Oye, Willy Osorio! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Aquí se baila! ¡Para ti, Beatriz Flores! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Por Huancar, Chavín, Willy! ¡A toda la región Angach! ¡Callejón de los Conchucos! ¡Chavín, San Marcos, Boricontó! ¡Y los cuatro benditos pueblos! ¡Riquirich! ¡Cuchos! ¡San Miguel y Rampán! ¡El Callejón de Guaylas! ¡Carvás! ¡Carvás! ¡Y un call! ¡Caravás! ¡Así! Las chicas bonitas De las vertientes Como bailan, como gozan, como se vacilan ¡Muévense! 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 ¡Muévense!